Bueno, bueno ahora vamos con misión de SAWE. Vamos a meter el boticacho y arrancamos. Vamos a ver, vamos a ver qué tan larga es. Uy, esos que vienen ahí, me asustan muchísimo, esos que vienen así por el suelo. ¡Santo villano de mierda! ¡A recargar! ¡Oh, cómo me va! ¡Si está cerrado! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡A recargar! Uy, se pone todo lento, vamos por acá. ¡Recarga! Vamos con el vago este. Y con el vago que brinca, ¿dónde está? ¡Recarga! ¡Mira! ¡Mira uno! ¡Mira la hija! ¡Muerto! ¡Muy bien! ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡Gua! ¡BRAJÍ! ¡BRAJÍ! ¡Gua! ¡יק rico! ¡Irá continúa! ¡Perdón! Cuérense, cuérense rápido, cuérense, 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 cierran las compuertas para conseguir un fuerte, cierralas con puertas, oh, oh, y aquí está, aquí está, es que ya lo vi, bomba casera, ah, así lo cerrarás, cuerpo a tierra, ya vienes, granada, granada, cruzad el puente, ARK, un, dos, ¡Más o ligero! ¡Vamos! Te sigo ¿Me llevo el S-Taminogen o más bien me llevo esto? ¿Hay alguien que se lleve eso? ¿Para usted toma? He guardado esto ¡Píldoras! ¡Oh! Me lastimé más píldoras Tengo algo para ti Ya, vamos Vamos, vamos A ver, es que como me va a dar Bueno, pero ahora sí me he hecho el boticacho Me lo he hecho y nos vamos Muy bien No me lo puedo creer ¿Qué es esto? ¡Hay armas! ¡Dun! ¡Aprisa! ¡Uy! ¡Uy! Hay un boomerga ahí fuera ¡Uf! ¿Dónde? ¿Dónde está el vago? ¿Por acá vi algo, no? La misma pistola Por acá hay un vago que vomita, el vago que vomita estará por acá, ojo. Tiene por allá. Muy bien. ¡A recargar! ¡No lo había visto! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Cargando! ¡Vamos! ¡Hay sin balas! ¡Hay sin balas, bro! ¿Era cómo subo por acá? ¡Vamos, vamos! ¡Recarga! ¡A recargar! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Muy bien! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡No! ¡Recarga! ¿Dónde estás? Está ahí No lo miremos, no lo miremos Ni lo molestemos Refugio Más bien vamos Tranquilito Recarga Estamos en 3 Al refugio No lo miremos Se la quede, es que voy a matarle ¿Cerraste la puerta? Mira ¿Cerraste la puerta?